Música Cordial saludo queridos espectadores hoy traigo otra noticia. El presidente ruso Vladimir Putin puso sobre la mesa la amenaza nuclear en su guerra con Ucrania. El arsenal nuclear ruso es el mayor del mundo, pero esto no significa que Moscú esté dispuesto a utilizarlo. ¿Rusia tiene el dedo sobre el botón nuclear? Al menos esa es la impresión que intenta dar Moscú en su guerra contra Ucrania. El ministro de defensa ruso, Sergei Shoigu, anunció el lunes 28 de febrero que había transmitido a los centros de mando las órdenes del presidente Vladimir Putin, quien la víspera había puesto a las fuerzas nucleares del ejército ruso en alerta especial de combate. El mensaje puede haber estado encriptado, pero no engañó a nadie. Esta es una forma de que Vladimir Putin muestre sus músculos nucleares, dijo a France 24 Polina Sinovec, directora del Centro de No Proliferación de Odessa.